¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este es un video cortito para mostrarles cómo quedaron las llaves sin destro luego de pasarle un poquito de cepillo de alambre un aceite lubricante y por último limpiarlas dejé actuar unos 20 minutos el aceite lubricante las sequé con un trapo y les pasé el agua ras no quedaron perfectas obviamente que son de 1940 podría dejarlas mucho mejor si les pasara esmeril o una pasta de pulir no es la idea lo único que quería era detener la corrosión mejorarlas un poco luego, como ya hago el mantenimiento mensual de las herramientas les pasaré todos los cada dos o tres meses un trapo empapado en aguarrás y irá mejorando cada vez más, ¿no? pero bueno aquí están entonces las llaves sin destro que estaban oxidadas mejoraron obviamente que no quedaron perfectas pero ya les digo además están obviamente están un poquito desbocadas son para coleccionar porque son de 1940 y pertenecían a mi abuelo nada más que por eso pero bueno se las quería mostrar porque vuelvo a repetirle estas herramientas tenían bastante fama en su época, ¿no? no especialmente estas pero la marca en sí era de muy buena calidad eran americanas y hasta la década del 90 más o menos existían las americanas saludos y hasta el próximo ¡Gracias!